¡Ay, los trajes de superhéroes! A todos nos encanta un buen traje de superhéroes. Como este... O este... O este... ¡A la verga! ¡Está horrible porque tiene tantas líneas! Bueno, durante los últimos años hemos tenido bastantes buenos trajes, pero... El problema es que la gran mayoría, por culpa de Marvel y MCU, han sido arruinados por estas líneas de mierda. O por el hecho de agregar demasiados putos detalles innecesarios al traje. Así que hoy hablaremos de cómo los trajes de los superhéroes fueron evolucionando hasta el día de hoy, dando un énfasis claro en cómo Marvel y su sobrecomplicación de los trajes ha arruinado mucho de los trajes de superhéroes que hemos tenido en el cine. A ver, como todo, tenemos que empezar por el principio. Así que vamos a hablar del primer traje que se hizo alguna vez en el cine o en la televisión. Bueno, según lo que encontré en mi ardua investigación, es decir, buscar en Google durante 10 minutos, el primer traje que tuvimos alguna vez en la televisión y en el cine fue el traje de Capitán América en la serie de 1944. Y bueno, tampoco podemos pedir mucho, o sea, literalmente ni siquiera podemos ver si el color del traje está bien porque está en blanco y negro, pero bueno, cabrón, tampoco podemos esperar mucho porque era un puto traje de una serie que seguramente no tenía nada de presupuesto en 1944. Pero hasta eso el traje no se ve tan jodido. O sea, no me malentiendan, el traje está de la verga. Pero, a pesar de ser simple, pues los detallitos que tienes también, la malla, unos pequeños detalles con la bandera y es bastante fiel a los cómics. Después tuvimos el siguiente traje de superhéroes que sería en la serie de Superman de 1948, es decir, cuatro años después. Y, hey, mira, está bastante bien. Sí parece el traje que haría una mamá granjera en los años 40. O sea, se ve barato, pero se ve bastante bien. No me encanta el logo, pero sí me gusta cómo le queda la capa, me gustan las personas por fuera, me gustan los colores. Y, como les digo, otra vez es simple. Quédense con eso, es simple. Y bueno, no me voy a poner a reseñar todos los trajes que salieron antes del MCU porque si no este video va a durar 48 horas. Pero vamos a hablar de algunos de los trajes más destacados y algunos de los peores trajes. Por ejemplo, el traje de Adam West, la verdad, está bastante de la verga. Es decir, sé que es de los años 50 o 60, creo que es esa serie. El traje está horrible, o sea, Adam West ni siquiera tiene el físico de Batman. Se ve como un puto cabrón flaco, todo escuálido, que se puso el traje de Batman en Halloween. También tuvimos el traje del Hulk, de Luis Ferriño, que bueno, buscar un cabrón mamadísimo de 2 metros creo que fue una buena solución para el hecho de que en ese momento no había CGI y efectos especiales para poder hacer a una p*** criatura verde gigante de 2 metros, ¿no? La verdad es que obviamente se ve que es un cabrón pintado, pero pues no está mal para esa época. También hay trajes muy buenos como lo de los cuatro fantásticos de esa película que solamente hizo Fox para no perder los derechos, que literalmente lo hicieron con las patas. Pero, pero, pero los trajes están buenos. La verdad me gustan bastante los trajes, se ven un poco clásicos. Se ven más o menos, siento lo que van a ser con la nueva película, con todos los detalles estos blancos y así. Y me gustan, apruebo. Incluso me parecen bastante mejores que los trajes de los 2000. Y eso que mínimo esa película sí les hicieron con intención de hacer, de tratar de hacer una buena película. No les salió, pero tenía la intención. La verdad sí tuvimos bastantes trajes buenos antes del MCU, como el traje de Daredevil, el traje de Blade, el traje de Batman de Tim Burton, y obviamente el traje de Spider-Man de Sam Raimi. O sea, es hermoso. Pero eso no quita que también tuvimos muchos trajes demasiado sidosos, como el Batman cromado de las películas de Val Kilmer, o los batipesones de las películas de George Clooney. Como ya me habrán escuchado decir durante esta sección, lo bueno que tenían estos trajes, que digo que eran buenos como el de Daredevil, etc., era que eran trajes simples. Simples. Simpleza. Es algo que los trajes de superhéroes han tenido desde el inicio de la historia. Spider-Man, un cabrón en mallas, con detalles rojos, detalles azules, y una tela araña negra que le va por todo el traje, y unos ojos blancos. Y también una araña en el pecho. Batman, un cabrón con trajes de tonos azules, con un cinturón amarillo, con un murciélago en el pecho, con una máscara con orejas puntiagudas, y ya. Superman, literalmente un cabrón con los calzones de fuera, con el traje literalmente solo azul, los calzones rojos y la capa roja, y un logo rojo y amarillo en el pecho, y ya. Y ya, eso es todo, bro. O sea, no te tienes que complicar más, no es necesario. No es necesario que te compliques más. Pero el MCU no entiende eso. Por eso, ahora vamos a hablar de los trajes. A ver, ya llegando a los 2000, como que la mayoría de los estudios empezaron a agarrar esta mala costumbre de hacer trajes realistas, porque como que se avergonzaban de los ridículos que se podían ver algunos trajes de superhéroes. Esto no lo demostraban con la cantidad enorme de trajes realistas que nos daban, y los chistes que hacían sobre los trajes originales como en esa escena de X-Men. ¿En serio salen afuera con estas cosas? ¿Qué prefieres, viejo? ¿Expandex amarillo? Y bueno, como saben, por eso tuvimos los trajes de mierda de cuero de las películas de X-Men, que, uuuh, uuuh, se arriesgaron demasiado en la secuela agregándole detalles rojos y amarillos, eh, uuuh. Ey, ey, no se arriesguen tanto, no vayan a pesar la gente que es la bandera gay de tantos colores, eh, uuuh. Se arriesgaron demasiado. Igual los trajes de los 4 fantásticos, como les dije, no estaban tan mal. Hubieran podido estar mejor si le quitaban estas líneas de mierda y los dejaban simplemente lisos, pero pues obviamente no lo hicieron y por eso están... ok. La verdad empezaron bastante bien con Iron Man, o sea, hicieron un traje bastante realista que la verdad, este, podía existir perfectamente en la vida real, pero a la vez, este, sí parecía al Iron Man de los cómics, o sea, solamente los colores eran un poco más opacos de lo que eran en los cómics, no eran tan brillantes, seguramente para agregarle más realismo, pero la verdad es que el traje estaba bastante bien y me encantaba como se veía el traje en las primeras películas de Iron Man, así que ahí en ese momento estaba perfecto. Obviamente luego lo hicieron mucho mejor, eh, como en Endgame, pero no empezaron nada mal. El traje de Thor igual estaba bastante bien, aunque por el tema de hacerlo realista, le quitaron demasiado color, o sea, miren la diferencia de color del traje de Thor en la primera película y el traje de Thor en los cómics. O sea, el traje de Thor es todo negro y gris y todo jodido, y el de los cómics tiene más color y tiene más detalles, se ve bastante mejor, más atractivo a la vista. Bueno, y el traje de Capitán América al inicio también lo hicieron bastante bien, o sea, el primer traje que usa obviamente es una burla y es una referencia al traje original, pero la verdad es que los colores y todo está bastante bien. Si lo hubieran hecho con otro material, de hecho, si hubieran hecho estos colores con el material del traje de Endgame, tendrían el traje perfecto de Capitán América, porque el traje de Endgame está bastante bien, nada más que los colores me parece que son demasiado opacos. Y luego, en esa misma película de Capitán América tuvimos el traje militar, que la verdad en mi opinión está un poco de la verga, entiendo todo el contexto de la guerra y todo, pero pues es un traje un poco aburrido y no se quisieron arriesgar por ser realistas. Ahora empezamos un poco con el problema, Black Widow y Hawkeye. A ver, aquí empezamos un poco con la sobrecomplicación innecesaria con el traje de Black Widow, o sea, no sé qué necesario eran estas líneas y este doble cinturón, aparte que no tiene casi nada de color, todo es negro. O sea, el traje de Black Widow en los cómics es tan simple como un traje de cuero, así como este, pero tiene el cinturón amarillo y las muñequeras amarillas. Es eso, no tienes que complicarte más, así el traje estaba perfecto. Y también lo hacen aún peor en, creo que es en H.O. Fulton donde la agregan todas estas líneas azules y toda esta mierda, no entiendo nada. Es que el único traje bueno de Black Widow es el de su propia película. Y ya con el traje de Hawkeye se fueron a la verga, o sea, ¿no? Ni siquiera se parece nada al traje de Hawkeye para empezar, y aparte le pusieron todas estas líneas, no le pusieron casi nada de color, se le pusieron una pizca de color morado, y aparte le pusieron el logo de S.H.I.E.L.D. Y como les digo, tiene todos estos detalles y sobrecomplicaciones que no era necesario agregar. Tenemos otros ejemplos como el primer traje de Scarlet Witch, todos los trajes de Ant-Man, todos los trajes de Ant-Man están de la verga. La mayoría de los trajes de Falcon que siempre tienen como 20.000 detalles y 20.000 mamadas. El traje de Thanos que creo que es lo contrario al problema que tienen los demás trajes. Este traje se ve demasiado simple, o sea, compara este traje con el traje de los cómics. O sea, este traje se ve muy aburrido, no tiene color, súper simple. Y el que en mi opinión es de los peores, el primer traje de Spider-Man en el MCU. El traje es bastante bueno, pero estas líneas de mierda y estos detalles negros, no entiendes cómo me cagan, o sea, lo arruinan todo, arruinan absolutamente todo el traje. El traje podría ser un 9, 10 de 10, pero termina siendo un 6, 5, 7 de 10 por estos detalles estúpidos que le agregan. Y bueno, de aquí Marvel siguió agregar líneas innecesarias y sobresaturar de detalles sus trajes, y por eso existe este meme que explica perfectamente este video. Este es un traje normal y este es un traje del MCU. En el traje del MCU siempre le agregaré estas mierdas y estas líneas y todo esto, que es totalmente innecesario y a veces quedan horribles, a veces quedan decentes, pero la mayoría de las veces quedan horribles. Y este tipo de trend se pasó al DCU y por eso tenemos trajes como el de Superman, o el de Flash, que está horrible, los dos trajes de Flash están horribles, los trajes de la Suicide Squad original, y bueno, en general, la mayoría de los trajes del DCU habían estado con estos detalles horribles, pero también sacaron algunos trajes bastante buenos. Y bueno, Marvel igual se calmó un poco en los últimos años y sacó un poco de trajes mejores, como los últimos trajes de Guardians of the Galaxy, los últimos trajes de los Avengers, el traje clásico de Iron Man, que ya les dije de Endgame, el traje de Capitán América de Endgame, el traje de Black Widow en su película, como les dije, el traje del final de No Way Home de Spider-Man, que seguramente en la siguiente película ya no lo va a tener, pero lo poco que vimos se ve increíble. Pero aún así tuvimos muchísimas cagadas cayendo otra vez en el mismo problema como en Ant-Man Quantumania, Thor Love and Thunder con el traje ese dorado de Thor horrible, con la máscara asquerosa, el traje de la Bruja Escarlata, que la verdad no se veía nada mal, pero obviamente tenían que agregarle 40 mil millones de detalles para que se viera realista. Pero bueno, lo que les intento decir con este textote que les acabo de decir desde que empezó el video, es que menos... Llegando al final del video creo que es bastante claro cuál es mi punto. Menos es más. Todos los trajes que han sido fieles a los cómics y que aparte han sido simples, son prácticamente los mejores trajes de superhéroes. Como les digo, el traje de Iron Man en Endgame, el traje de Amaz en Spider-Man 2, el traje del final de la primera película de Aquaman, el traje de Superman de Christopher Reeve, el traje de Moon Knight, el de Winter Soldier, el de Deadpool, el último de Wolverine, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que Marvel y DC ya aprendieron un poco de sus errores y están haciendo mejores trajes y menos complicados, con menos líneas y menos realistas y más apegados a los cómics. Como les digo, el traje de Deadpool de la última película, pero aunque les diga que el traje de Wolverine está bastante bien, todavía tiene detalles como estas hombreras y esta mierda, y estas líneas y las mangas también. Tiene detalles que podrían mejorar para hacer un mejor traje, pero están avanzando. Pero el DCU igual la caga un poco con los nuevos trajes, como el nuevo traje de Superman, de la película James Gunn, que está perfecto, literalmente está perfecto, pero estas líneas de mierda, ¿qué? ¿por qué? ¿por qué tenían que ir a estas líneas de mierda? Pero literalmente iba a ser el mejor traje de Superman, ¿por qué? ¿por qué? Ya vieron con este video que odio las putas líneas innecesarias en los trajes, y de verdad ese traje hubiera sido perfecto si no se las hubieran puesto, pero bueno. Esta solo es la opinión de un pendejo en internet, así que no nos me hagan mucho caso. Pero dime cuál fue tu traje favorito, cuál es el peor traje del cine de superhéroes en tu opinión, y cuál es el traje que más esperas ver próximamente en el cine de superhéroes. Ese fue el video de hoy, perdonen si la iluminación está un poco de la verga, es que no sé si vieron, bueno, hace como tres videos dije que estaba buscando chamba, y encontré chamba, pero por lo tanto no tengo tiempo de grabar en los horarios que suele grabar, así que estoy grabando a las ocho de la mañana, está nubladísimo, va a llover, no hay sol, entonces lo que pasa es que tengo, bueno, eso es para los que se quieren quedar a escuchar hablarme pájaro durante los últimos dos minutos, pero tengo tres fuentes de luz en mi cuarto, porque esto no es un estudio profesional, y todavía me falta comprar muchas cosas para mejorar las cosas del canal, por eso denle like y suscríbanse, y compartan con su familia para que YouTube me dé más dinero, pero tengo un ring light de esos de TikTok, tengo mi ventana, que ahí entra un montón de luz cuando hay sol, pero ahorita no hay sol, por eso no está entrando tanta luz, y tengo la luz de arriba de mi cuarto, esos son mis tres fuentes de luz para poder verme más o menos iluminado en los videos, y ahorita está fallando la ventana porque no está entrando luz, y si estoy despeinado es porque me acabo de despertar, y para estar peinado necesito bañarme, porque mi pelo si me lo intento peinar normal como que se esponja, entonces por eso estoy despeinado, cuando me vean peinado en los videos es porque me acabo de bañar, y nada, espero que les haya gustado el video, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan echado una risa, y nada, nos vemos en el siguiente video, y por favor ya lleguemos a los 5.000 suscriptores, porque tengo un video preparado para los 5.000 suscriptores, es un video de una hora o más, quien sabe, tirándole caca, y destruyendo totalmente las dos películas de Avatar, así que si son fans de Avatar, o si no son fans de Avatar, ese video les va a interesar, porque me pueden mentar la madre, o me pueden decir tienes toda la razón, va a ser un video largo explicando por qué toda la saga de Avatar está totalmente sobrevalorada, así que nada, suscríbanse, den like, y comentenme para ver ese video cuando lleguemos a 5.000 suscriptores, creo que falta como 700 suscriptores, así que vamos, que si podemos, y nada, los quiero mucho, los veo en el siguiente video, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!